La segunda vicepresidenta encargada de dirigir esta sesión, la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní, ha otorgado el uso de la palabra al legislador Efren Calapucha. Muy buenas tardes, distinguida presidenta de la Asamblea Nacional encargada, distinguidos compañeros legisladores, ciudadanos de la provincia de Pastaza y del país, en representación de este curul, quiero presentar la moción, conociendo que es muy importante dar cumplimiento a la normativa vigente para el manejo de las finanzas públicas establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, capítulo quinto, del mismo en su parte pertinente manifiesta, Comité Nacional de Coordinación Fiscal. El Comité Nacional de Coordinación Fiscal estará conformado por 11 miembros, que incluye un representante de la Asamblea Nacional, designado por el Pleno de la Función Legislativa, con experiencia en políticas, en política fiscal y finanzas públicas, siendo prioritario el perfil de un representante que conste con experiencia y conocimiento en planificación y finanzas públicas, los mismos que deben ir en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo para la determinación coherente de las metas y objetivos fiscales del Estado y las entidades de la seguridad social que me permito emocionar con el respeto y apoyo de cada uno de ustedes a la ingeniera Verónica Ortega Falcón, con amplia trayectoria en finanzas públicas y planificación. Si queremos una asamblea nacional diferente, demostremos esta unidad, dejemos nuestras posiciones, nuestras banderas políticas para que una asamblea nacional tenga un representante en este Consejo. Por lo tanto, pues, dejo en ustedes la confianza a este perfil profesional que tiene suficiente capacidad, experiencia en finanzas públicas. Para constancia, pues, he ingresado por Secretaría la moción. Muchísimas gracias, señora Presidenta.